Música Quítame de la vida, y en tu mente a mirar, papá que me bajó Sentado en la mesa, tomando tequila, en tu mexicana, ya te debe llorar Música 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 Pasaron los días, los que me explotaron, y en tu casa de volverla a ver Música 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 Volví a la Argentina, a tomar más cerquilla, con una guitarra y me puse a cantar. Con una serquilla y guitarra y me puse a cantar. Con una serquilla y me puse a cantar. Volví a la Argentina, a tomar más cerquilla, con una guitarra y me puse a cantar.